Tiempo ahí, son co... ¡Suscríbete al canal! 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 que es ríos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿SAじゃ? ¿ ład? ¿Puedo ir a 전에 incidumbro laminaría? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 14350, ¿verdad? ¿Pero es este otro? ¿Pero es este otro? ¿No es verdad? ¡Vamos a ver muy bien! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Romón! 開始再留,用短標 就比較留 它那是五波椅 大一條 ¡Gracias! 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 ¡No! . , , , . . . , . . , Hola, soy 500 Hoy en el año pasado Hoy en el año pasado No es muy bueno Pero hay un poco de la luz Hoy en el año pasado Hasta luego, bye bye